Seguidoras de Norte Play, últimos días de campaña, en este caso estamos con el candidato a gobernador por la corriente de expresión renovada, Gustavo Martínez. Gustavo, buen día. Decíamos, último tramo, contanos por favor aquellas propuestas más importantes que consideras para la ciudadanía. Bueno, muy buenos días. La verdad que es muy importante para nosotros este espacio que nos brinda Norte Play y Diero Norte para poder llegar a todos los chaqueños y las chaqueñas. Nosotros creemos y estamos convencidos de que este es un punto de inflexión en la historia reciente de la provincia y que hay que dar vuelta a la página. Y queremos, dentro de ese contexto y dentro de la posibilidad de dar vuelta a la página en el Chaco, ser una de las opciones que el Chaco tenga para poder provocar la alternancia que necesita actualmente la provincia. A partir del 10 de diciembre estamos convencidos de que va a asumir otro gobierno en el Chaco porque son muchos más los chaqueños que desaprueban y que rechazan la actual gestión porque no le ha resuelto los problemas que tienen los chaqueños. Y en ese contexto queremos ser una de las opciones. El Frente CER es un frente nuevo, un frente independiente, un frente que por primera vez se presenta a elecciones generales en el Chaco con dirigentes que provenimos del justicialismo, como también del radicalismo, del socialismo, del nacionalismo. Y queremos, entre todos, construir una alternativa de cambio en la provincia que, primero, por sobre todas las cosas, ordene la anarquía que es actualmente el gobierno provincial. Hoy en el gobierno manejan más los piqueteros y los punteros políticos del gobierno que los distintos sectores de la sociedad. Como lo dice todo el mundo, hoy un piquetero desde la puerta de calle al gobierno habla por teléfono con el gobernador y un empresario, un productor, un comerciante, no puede llegar ni siquiera un funcionario de cuarta línea. Entonces, es muy difícil que esta provincia pueda avanzar cuando es más fácil obtener 30 o 40 millones de pesos de un corte de ruta que un crédito o un subsidio para algún productor que necesita cambiar dos ruedas de su tractor. Entonces, en este contexto hay que ordenar el gobierno. El gobierno es una anarquía. Lo fundamental no funciona. ¿Qué es lo más importante de lo que nos confiere la Constitución como responsabilidad del gobierno provincial? Seguridad, salud, alimentación, educación, justicia. Y son los aspectos que verdaderamente han dejado de funcionar. Todo lo que ha hecho el gobierno provincial en los últimos cuatro años ha sido para la patria contratista de la construcción y la patria financiera de los bonos y los créditos. Todo lo que ha hecho todo. Todo lo que ha hecho en términos políticos y ideológicos que alguna vez nos gustaría discutir dentro del partido justicialista qué intereses representamos. Nosotros representamos como gobierno provincial solamente los intereses de la patria contratista de la construcción y de la patria financiera de los bonos y los créditos de los empleados públicos. Hoy, el 50% de los empleados públicos del Chaco tiene las cuentas de sueldo tomadas por el Banco del Chaco que tienen los intereses más usurarios que existen para el trabajador público. Por eso estamos convencidos de que hay que hacer un ordenamiento interno del gobierno provincial. Hay que terminar con los curros, con las mafias, con los bandidos, con los pillos, con los que buscan a través de una fundación cooperativa o asociación sacar dinero del Estado. Con toda esa intermediación de punteros políticos que se armó para tratar de armar una estructura sin pensamiento, sin discernimiento y solamente que acciona a partir del dinero del Estado. Por eso estamos convencidos de que el Frente SER tiene la capacidad para ordenar, poner las prioridades y limpiar todo esto que ha desviado muchísimo fondo, poner las prioridades en la salud, en la seguridad, en la educación y limpiar todo esto. ¿Por qué decimos que es el único espacio que tiene esa posibilidad? Porque somos los únicos que demostramos en el municipio de Resistencia que hacemos lo que tenemos que hacer. Podemos tener muchos déficits y lo asumimos. La gente nos reclama mucho que nos faltó arreglar las calles, poner luces, estar más en los barrios, pero nadie en el tiempo va a volver para atrás lo que hicimos de limpiar la mafia sindical más violenta que tenía la provincia del Chaco con Zampallo a la cabeza. Y eso es muy importante. ¿Cuáles son las políticas públicas que quieren implementar desde la SER para priorizar estas cuestiones que no sean necesariamente las cuestiones financieras o la patria contratista como la definís? Teniendo en cuenta los indicadores sociales negativos que tiene la provincia, la falta de empleo que existe en algunos casos. Es fundamental lo que vos decís porque solamente nosotros hablamos de cuatro acciones de ordenamiento y de direccionamiento a la política pública. La primera de ellas es irrumpir en todo el damero social. Todo el mapa social tiene que ser cambiado. Todo el mapa social tiene que ser cambiado. Nosotros tenemos que eliminar todos los intermediarios, punteros políticos y piqueteros. Para eso vamos a generar una agencia de entrenamiento laboral público-privada con capacitación remunerada. Para los 100.000 planes sociales que tiene el Chaco que hoy dependen de un puntero político del gobierno o de un piquetero. Y además un programa nutricional universal. Hoy en Resistencia tenemos un PRONURES, Programa Nutricional de Resistencia, que llega a cada tutora, a cada mamá de menores, abuela, tía o hermana mayor en forma directa a la casa. Ninguna mujer tiene que ir a humillarse en ningún puntero para tener un refuerzo nutricional. Pero además de eso vamos a trabajar para que en 90 días la emergencia alimentaria y sanitaria en el Chaco se resuelva. En toda la provincia del Chaco no hay medicamentos. ¿Sabes por qué? Porque nadie quiere terminar con los curros, los intermediarios. Nosotros proponemos una tarjeta de consumo de medicamentos. ¿Cuál es el curro ahí? ¿La licitación? La licitación, la adjudicación, el que firma el remito cuando ingresan a los galpones los kilos de medicamentos que a veces ingresan menos. ¿Te acuerdas la leche? El que reparte en toda la provincia los medicamentos que a veces se le caen los camiones. El que maneja la farmacia pública o del INSEP en el interior que a veces venden los medicamentos en la casa. Cuando uno con una tarjeta puede consumir en cualquier farmacia y queda la trazabilidad. Si vos tenés la tarjeta de medicamento y tenés una obra social privada, el sistema de recupero le cobra tu obra social. Si vos tenés obra social del INSEP, el sistema de recupero te cobra de tu sueldo el porcentaje que vos tenés que pagar sin que tengas el esfuerzo financiero cuando retirás el medicamento. Tengas que tener la plata en la mano cuando retirás y la otra parte la paga el INSEP. Y si sos totalmente indigente y no tenés obra social, te lo paga el Estado. Y hay trazabilidad como cualquier consumo de tarjeta. Vos recordás que a un hoy diputado nacional lo imputó la justicia federal porque acá por las tarjetas las vaciaban cada cuatro segundos en un comercio el cohete de aquí de Fontana. Entonces, estas cuestiones son muy reales y son cuestiones que se pueden llevar adelante en forma inmediata. La otra cuestión es trabajar para que el esfuerzo sea al trabajo, que verdaderamente todo lo que se invierta sea al trabajo. Aquí tenemos que cambiar el paradigma. Hace años, hace años que la política subsidia el desempleo. Hay que subsidiar el empleo. Cada chaqueño tiene que saber que mientras más trabaje más va a ganar. No va a ganar de vago. No va a ganar en la casa. Mientras más trabaje más va a ganar. Tenemos que tener entrenamiento laboral para el sector público y privado rentado. Tenemos que tener financiamiento 931 para el sector privado. Tenemos que tener empleo joven. Tenemos que tener posibilidades que se comprenda de que el esfuerzo de poner dinero es para el que labura, para el emprendedor, para el productor, para el pequeño comerciante que tiene que renovar stock y que por problemas inflacionarios se está deprimiendo su stock. Para la industria que necesita desarrollo. Chaqueño. Mira, en todos estos años he visto cómo se han hecho millonarios empresarios que vinieron de afuera. Le damos los galpones, le damos el terreno, le damos la concesión de 10 años que no pagan impuestos, le regalamos la luz, le damos un crédito blando. Y nuestros comerciantes, nuestros empresarios se están fundiendo. Nuestros productores se funden porque no tienen para el gasoil, porque no tienen para cambiar dos cubiertas en su tractor. Y vamos a vender pelota al mundo generando 20 puestos de trabajo con una inversión millonaria. Así yo también sería empresario y cualquiera sería empresario si no arriesgo a nada. Claro. En cuestiones de seguridad es otro de los temas que importan mucho a la gente. Dos cuestiones que tienen que ver con la seguridad. La primera de ellas es la estructura. La estructura es obsoleta. Nosotros no hemos rediscutido el diseño de la estructura de prevención y de persecución del delito desde mediados del siglo pasado. Venimos con la misma matriz de regiones, de comisaría, de direcciones específicas. ¿Cómo vos crees que la dirección de policía rural de Machagay tiene que atender el robo rural de Pampa del Infierno? O sea, cuando los que robaron la vaca terminaron de comer el asado y recién llegó la policía de Machagay a Pampa del Infierno. No existe eso. O sea, tenemos un desorden tremendo porque no hemos renovado la estructura. Tenemos que tener la escuela de policía funcionando. Todos los años tiene que haber una matrícula de egresado de carreras de 3 y de 5 años de agentes y oficiales. Pero no se puede formar un policía en 6 meses. Actualmente los policías se forman en 6 meses y eso está mal. Necesitamos una formación profesional y de esa manera muchísimos jóvenes patriotas que quieren ser de la fuerza de seguridad, mujeres y hombres, tengan la oportunidad de hacer una carrera de seguridad. Por otro lado, tenemos que combatir el narcotráfico. Nadie dice nada. No he escuchado a un político que habló de esta temática. Hemos habituado que se venda droga en nuestros barrios. No, pero allá a Doña Rosa le está yendo mejor porque el hijo ahora vende droga y todo el mundo lo sabe en todos los pueblos del Chaco. ¿No sirven los foros del foro de narcomenudeo? ¿Crees que hay que cambiar también a legislación? ¿Pero en qué foro? Si eso no existe. Eso es para la foto. ¿Qué cambió de eso? ¿Qué cambió de la vida de las personas? ¿Eso hacemos los políticos para la foto para decir que estamos haciendo algo? Necesitamos profesionalismo. Necesitamos dotar de una estructura profesional a nuestras fuerzas de seguridad, no únicamente en lo salarial que están por el piso. Alguien que tiene que combatir un delito multimillonario está cobrando menos que un piquetero. O sea, apenas anda en la moto el policía y el piquetero tiene cuatro camionetas, cuatro por cuatro, en frente a la casa. ¿Cómo le va a ir bien así a la seguridad pública? No existe. En todo el Chaco no tenemos un solo centro de tratamiento con policonsultorio para ambulatorio y con internación para adolescentes y jóvenes adictos. O sea, ¿por qué no lo hemos puesto en la agenda? ¿Por qué no tenemos un centro de tratamiento que dependa del Estado con nivel profesional? Si estamos haciendo obra de pavimento por todos lados. Pero claro, esa obra tiene la patria contratista, te ayuda en la política. Ahora, las otras personas que llevan a los hijos arrastrando las iglesias evangélicas a ver si les pueden salvar la vida, ¿con qué te van a ayudar? Entonces, esto es lo que tiene que cambiar. Hay que ordenar las cosas. La escala del delito y el tipo de delito, que no es crimen organizado o banda organizada, sino es el delito tipo piraña porque la persona adicta no tiene razonamiento. Entonces, vos estás esperando al colectivo para ir a la obra y te roba la cartera, te roba el celular, te roba la bici, te roba lo que puede robar. Por eso creció la cantidad de delito y el tipo de delito que es desordenado y extremadamente violento, o sea, que no tiene que ver con el crimen organizado que tiene un nivel hasta profesional de robo, digamos. Entonces, esto creció por las drogas. Y esto es lo que tenemos que decirlo y tenemos que ponerlo en la agenda y trabajar para prevenir con salud, con educación, con deporte, con arte, con cultura, pero también para poder atender a esas personas. Mirá, en el Ministerio de Salud Pública no existe la estructura de salud mental y si existe está totalmente devaluada. O sea, todos los enfermos psiquiátricos se los ponen junto a las personas adictas. Claro. Gustavo Marcaba es la necesidad de una mirada distinta en el Estado, de ordenar, y una de las cuestiones que se hizo desde el municipio tiene que ver con el tránsito. Múltiples denuncias por las interrupciones que había para circular. Una de las últimas veces que hablamos me habías dicho que la intención era hacer un persalto a la corte para llegar ante la falta de respuesta acá a nivel provincial. ¿Cómo quedó eso? Sí, lo estamos trabajando con nuestros equipos porque ahora estamos esperando un recurso que presentamos para exhortar al gobierno provincial, que es el primer paso, para que se pueda lograr que trabajemos con la justicia nacional para que se dé cumplimiento. En el Chaco es el único lugar que tomar de rehén a la población, impedir el libre tránsito, impedir la actividad económica, impedir el derecho a trabajar, es solamente una contravención y una falta. Eso es porque el poder político lo apaña. Y el gobierno provincial se tiene que hacer responsable de que ellos apañaron el delito del piquete y los piqueteros. Pero además que ellos son los responsables de todos los otros delitos que cometieron los piqueteros por darle la impunidad. O sea, nadie se puede desatender. Y yo siempre digo algo, por formación familiar y por mi vieja sobre todo, soy una persona de mucha fe y si hay algo que tengo claro es que Dios todo lo ve, todo lo sabe y a todos nos hace cumplir nuestra falta acá. Gustavo, te agradezco. Y la última. Por un lado, Marcabas, seguridad de que el 10 de diciembre va a asumir otro gobierno en la provincia. Pero al mismo tiempo, cuando uno te escucha, decís que uno de los grandes objetivos de la corriente de presión renovada es constituirse como tercera fuerza. Exacto. En caso de que esto termine ocurriendo y la provincia finalmente vaya a una segunda vuelta, ¿qué posición van a tener los militantes, la corriente de presión renovada? Bueno, creo que nosotros anhelamos ser una alternativa para ingresar a la segunda vuelta porque también vemos que hay mucha bronca y mucha intención de dar sorpresa. Los electores quieren dar sorpresa. Los electores se están animando a votar cosas distintas. Ya no hay más ese fanatismo y es importante dejar de lado ese fanatismo que mi mamá votaba este partido, mi papá, mi abuela, mi tío votaban este partido porque la verdad que a veces con los partidos nos engañan y hacen cosas totalmente distintas a los principios de los partidos. Y la gente se está animando a eso. Por eso queremos esperar el domingo porque probablemente el Frente Ser pueda dar sorpresa así como se dio en el orden nacional. Pero también a la vez vamos a ser muy respetuosos de los resultados del electorado y creemos y estamos convencidos de que el electorado chaqueño está muy maduro. Nosotros estamos convencidos de que probablemente en esta elección podamos lograr ser una de las fuerzas que ingrese en segunda vuelta. Y si no es así, lo vamos a evaluar entre todos seguramente. Gustavo, muchas gracias. Gracias a ustedes.